hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar acerca de un juego nft llamado cristo cookies es un juego que me pareció muy interesante porque no es el típico juego nft donde se realizan preventas de ya sea nft de token donde compramos una caja nos sale algo aleatorio y vamos a empezar a poder jugar y empezar a poder ganar dinero en este juego no se realizó preventa de tokens no se realizó preventas de nft los desarrolladores no hicieron preventas de nft no hicieron preventas de tokens porque ellos ya contaban con lo que es el capital para sostener la liquidez inicial del juego yo estuve en una reunión con ellos nos aclararon varias cosas esto se diferencia por lo menos de otros proyectos en el cual tienen que ser preventas de nft preventas de toque para poder así sostener lo que en el zona liquidez inicial ellos no ellos financiaron totalmente lo que vendrá haciendo la liquidez inicial del juego y hasta el día 26 de febrero vamos a poder jugar lo que es la test es como por así decirlo la la beta del juego donde vamos a poder probar lo que es el juego y simular ganancias por así decirlo tampoco va a estar en lo que deberá siendo la red de vainas es marchen y por la red deterión va a estar por la red de polio y este juego tiene una economía lo que es muy buena vamos a explorarla un poco más adelante para por lo menos ir indagando en ella en la economía simplemente todos los toques no sean las cookies que es lo que es la criptomoneda del juego va a ir al tesoro o sea va a ir a lo que es la economía del juego cuando el toque se encuentra por debajo de los 20 matic el tesoro va a quemar las cookies para que el precio no baje ojo muy importante con esto y cuando el precio alcanza su máximo el contrato va a armar una liquidez para darle fortaleza al toque cuando el toque por así decirlo está en el punto intermedio una parte se va a utilizar para armar liquidez y la otra parte para quemar liquidez para mantener lo que vendría siendo la economía es un juego que realmente planea a estar a lo que es muy pero muy a largo plazo y te voy a notificar que voy a hacer un sorteo de tres cursores para que tengas acceso al juego los pasos son muy sencillos lo vas a tener en la caja de comentarios básicamente en este juego vamos a tener por así decirlo unos nft que van a ser por lo menos unos cursores unas abuelas y estos cursores van a farmear lo que es una galleta y esta galleta nos va a dar lo que vendrá siendo el toque cookies que es lo que vamos a ganar es un proyecto que como ya mencioné está por la red de polígon no por la red de vainas en marcha ni por la red de etérea y por último a mencionar para enseñar lo que vendrá siendo el juego ya que vamos a estar jugando un poco la test net y explicar varias cositas de ella es que este juego no tiene marques pero y vamos a poder vender nuestros nft en el mismo juego aparte que el equipo solamente se va a llevar lo que es un por ciento de cada cliente que se haga así que una vez dicho esto vamos a ir a la test net del juego de todos modos aquí en la página podemos ver que tenemos el white paper y lo que es el telegram así que vamos a ir a la test net vamos a hablar un poquito acerca del juego y vamos a usarla para que más o menos tengan una idea no y bueno ya estamos aquí en lo que vendría siendo la test net ok vamos a poder observar la vamos aquí a traducir el español y vamos a ver que su diseño es algo simple los creadores se han enfocado más que todo en lo que es la economía del juego que es algo muy importante en un juego es muy simple ok aquí por lo menos vamos a ver el saldo de cartera los cookies que la criptomoneda del juego que vamos a tener en el meta más aquí vamos a poder ser los que tendrán siendo los nft los siten por así decirlo ya que dijo vamos a tener el marketplace como tal en el cual como mencioné anteriormente no lo vamos a poder vender a otros usuarios esto es totalmente intransferible aquí mismo lo vamos a poder comprar y vender aquí tenemos la parte como tal donde tenemos una ganancia donde podemos observar las ganancias aquí es muy importante diferenciar en las cookies que tenemos aquí a la que tenemos acá aquí tenemos las cookies ya en nuestro meta match y aquí tenemos los que estamos ganando esta parte de capacidad de almacén como su nombre lo indica es la capacidad de cookie vamos a tener lo que en lo que vendría siendo por así decirlo en el tesoro que en lo que es el almacén lo que es el cofre tenemos nada más por lo menos yo tengo que puedo almacenar en total 0.32 cookies cuando nos registramos lo que es en la test net que nos lo guiamos vamos a tener un espacio total de almacén de 0.1 quiere decir que cuando este espacio total por lo menos yo tengo 0.19 cuando yo alcance los 0.32 no voy a generar más cookies voy a tener que reclamar donde dice a firmar o aumentar el almacenamiento que pasa si reclamamos en el primer día vamos a darle aquí a firmar y es muy importante que por lo menos ahorita me están quitando un 78% de impuestos de comisión pero todos los días este impuesto se va a reducir diariamente si esperamos 10 días vamos a poder clamar las cookies por completo vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso yo tengo 1.02 cookies y aquí tengo 0.19 si reclamamos esto vamos a darle aquí con 78 por ciento de comisión obviamente me va a llegar lo que es un 22 por ciento de lo que estoy reclamando vamos a aceptar lo que tendría siendo el contrato lo daremos a confirmar y bueno vamos a esperar un momentico a que se termine y listo ahora vamos a esperar alrededor de unos 10 20 segundos a que se acrediten los cookies y bueno como pueden observar ya se me acredita lo que necesito más cookies aquí están las cookies minándose pero no me han llegado todas las cookies porque me quitaron un impuesto una comisión de casi un 80 por ciento obviamente para evitar esto tenemos que esperar unos días hasta que el impuesto la comisión sea de cero tenemos la opción de incrementar lo que sea el almacenamiento de las cookies en el cual si queremos incrementar una cookie tenemos que pagar una cookie por lo menos vamos a darle un índice de incrementar almacenamiento y vamos a aumentar por lo menos 0.10 cookies vamos a darle al botón de incrementar se nos abre lo que es el contrato de automáticos firmamos el contrato vamos a bajar le daremos a confirmar y listo ya se habrá lo que es aumentado esto esperamos alrededor de unos 30 segundos un minuto bueno ya por lo menos se acaban de ver que hemos aumentado fue en cuestión de segundos ahora tenemos la opción de comprar lo que vendría son los cursores la guerra la abuela el cual esto vendría siendo como unos nft unos ítems ok entonces cada vez que compremos un ítem su precio aumentar un 15 por ciento por ejemplo el primer ítem el primer cursor que yo compré tuvo un valor de 0.0 15 cookies al comprar el segundo ítem este aumentar un 15 por ciento y así sucesivamente por lo menos yo tengo tres si compro lo que vendría siendo un cursor va a tener un precio de 0.0 22 para comprar muy sencillo vamos a darle a bui se nos abre lo que es el contrato del metamatch confirmamos lo que vendrá siendo el contrato vamos a bajar le daremos a confirmar y listo ya el cursor se habrá comprado y obviamente ya tenemos aquí lo que es el otro cursor estamos viendo que ya hay cuatro cursores y obviamente vamos a generar cookies más rápidamente tener más ganancias de igual manera tenemos lo que es la grama es la abuela cada vez que compremos una abuela el precio de la abuela va a incrementar un 15 por ciento por lo menos si no me equivoco yo la compré a un precio de 0.10 0.1 y ahorita está en 0.1 15 si añadimos otra vean el valor que está aumenta un 15 por ciento cada vez ok por lo menos con los cuatro cursores que tengo acá voy a hacer al día 1.15 cookies con una abuela que tengo agua al día 1.44 podemos ver que con una abuela hago más cookies con lo que vendré siendo un cursor ahora algo muy importante aquí lo que es en info vamos a darle acá vamos a traducir aquí el español aquí vamos a ver cuántas cookies reclaman total cuántos recibidos tenemos el cual la página de un sistema de referidos ya lo vamos a ver un poco más adelante tus ganancias a través de referidos y bueno aquí nos habla acerca de estrategia de la tesorería que es lo que yo mencioné anteriormente pero aquí no los habla más detallado por lo menos aquí nos sale que el objetivo inferior del tesoro vendrán siendo de 2.0 matic el objetivo principal de 20 matic y el precio actual del oráculo vendría siendo de 44.2 matic aquí nos menciona basado en el precio actual del oráculo del oracle de 44.20 matic por cookie la tesorería venderá la mitad de las cookies para matic y generará liquidez si pueden ver es muy parecido lo que ya mencioné ahora tenemos la parte aquí de remisión tendrá siendo los referidos en el cual vamos a ganar el 1% de comisión aquí vamos a tener lo que se le nace para poder compartirlo y el igual que vamos a ganar el 1% de la comisión los desarrolladores como mencioné anteriormente lo único que van a ganar de este proyecto es el 1% de los clientes igual gente como podemos observar el juego es algo sencillo pero tenemos que usar mucho la lógica tenemos que pensar mucho para aclarar una cosa por lo menos aquí para ir desbloqueando lo que tendrán siendo estos ítems tenemos que reclamar por lo menos a mí me falta reclamar 0.89 cookies cuando ya haya reclamado 0.89 cookies que creo que vendrá siendo un cookie en total voy a poder de lo que era este ítem que cuesta a que me sale 1.1 cookie después que haya reclamado 11.79 cookies voy a bloquear este ítem y así sucesivamente obviamente mientras más ítem tengamos mayor ganancia vamos a tener este juego está pensado como mencioné para largo plazo así que pueden aprovecharlo la entrada mínima es muy pero muy baja es un juego innovador y no es por la típica red de vainas smart chain o ethereum si te gustó este vídeo gente puedes darle like comentar si tienes alguna duda acerca de este juego que con gusto te lo responderé en los comentarios suscríbete si no le estás que me llores muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao